Muy buen día gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, una mañana bastante fresca, pero bueno, les cuento a dónde estoy yendo. Estoy yendo nuevamente a repasar todo el lote que rastrillamos en el video anterior, porque todavía no lo hicieron a los rollos ahí, por el tema de que todavía no se ha secado bien el pasto, entonces mi vieja me mandó a repasarlo todo de vuelta, para que entonces así se seque más rápido, porque si no va a demorar mucho en secarse, así que nada gente, hoy no les voy a mostrar tanto en el viaje, y les voy a mostrar cuando estemos allá en el campo ya, así que bueno, nos vemos allá. Bueno gente, como ustedes pueden ver ya llegamos al campo, acá ando preparando el rastrillo para trabajar, tengo que aflojar ahí para girar las ruedas y ponerla en posición de trabajo, y bueno, después hay que abrir el rastrillo y después bajarlo, digamos, para que apoyen las estrellas en el suelo y vayan trabajando, ¿no? Así que nada gente, preparo todo para trabajar y después les sigo grabando. Bueno gente, ahí está el rastrillo listo, preparado, en modo de rastrillado, y bueno, hay que darle pata nomás, empezar a trabajar, si no se me va a hacer tarde. Así que bueno, vamos a arrancar y vamos a empezar a trabajar. Ahí traje el artefacto que hice yo, el reemplazo del trípode, para ver si hacemos alguna toma. Hoy ando solo, no anda mi viejo, así que vamos a ver si le metemos pata. Es fácil, acá lo agarro pero por el costado del chorro, o sea no voy al medio, sino que lo agarro por el costado, para que nada más que la parte de allá atrás del rastrillo, agarre el chorro y lo tire para acá, digamos. Así que es muy sencillo lo que hay que hacer. Vamos a arrancar y vamos a empezar a rastrillar, después les sigo mostrando gente. Nos vamos a arrancar así gente, al portadito que va. ¡Vamos! 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 Bueno! Lo bueno es que ya vamos a partir viaje para casa nuevamente y bueno allá veremos qué más le puedo seguir grabando porque medio cortito si no va a ser el video así que por suerte todo bien un espectáculo este pasto que se le mete acá queda re agarrado así que después en casa lo que voy a tener que hacer seguramente es sacarla a la estrella o o sea sacarle la chaveta acá sacar esto y sacar la estrella para poder limpiar ahí porque queda re agarrado y bueno viene re bien todo igual así que un espectáculo ya me queda poquito para hacer acá va quedando todo esparramado a donde doy la vuelta pero después se agarra acá así y se junta todo ese pasto de vuelta y se hace un solo chorro así que ya está lo que pasa por el mundo la vuelta y se hace un poco más grande esparramado bueno gente miren como se me atoró el rastrillo amontonó pasto en la parte de acá y lo viene arrastrando o sea que las estrellas no trabajan me arrastró el pasto ahí y se me atoró así que bueno voy a tener que desatorar eso gente y después seguimos ya estoy terminando igual así que por suerte ya quedó todo listo era acá nomás justo en la parte donde vengo terminando así que quedan montañas de pasto a veces y el rastrillo por ahí no trabaja bien o no sé qué y te amontona así y se atoró así que tengo que desatorarlo y después seguimos bueno gente listo ahí lo desatoré y bueno ya terminaba acá pero igualmente le voy a hacer otra repasada a todos de vuelta aquí a esta parte para que quede bien para asegurarme que quede bien así que bueno nada vamos a terminar eso gente y después seguimos y después ¡Gracias! 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 Bueno gente, terminamos Ahí quedó dentro de todo Bastante bien Y bueno, pienso que ahora se va a secar bastante bien el pasto, digamos acá este primer chorro que rastrillé no me quedó del todo bien capaz que tendría que haberle pegado otra repasada antes de irme pero bueno porque me había quedado mal enganchado el rastrillo la lanza estaba puesta en modo de transporte digamos, tenía que levantarla un poco la lanza para que baje un poco más atrás la cosa y trabajara bien pero bueno ahí quedó lindo igual ya por lo menos ya se nota se nota más sequito el pasto así que calculo que si no lo hacen hoy, ya para mañana capaz así que bueno, nada, tengo que acomodar ahí hay un rastrillo en otro campo vecino acá, que también andan rastrillando aparentemente rastrojo de maíz, orgo, no sé que es lo que hay ahí pero bueno andan haciendo rollo también andan por hacer mejor dicho ahí andan haciendo pero más allá lejos y bueno gente, tengo que preparar el rastrillo para modo transporte ahora y ahí si ya después me voy para mi casa se me hace tarde por andar grabando gente pero bueno, que va a hacer tengo que hacer esto ahora voy a dar el rastrillo en modo transporte así que vamos a buscar las herramientas que las tengo en el coso acá del tractor en la caja de herramienta acá me fabrique una caja de herramienta re linda pero la tengo en el galponcito ahí del cuatri así que había pensado traer la caja esa pero bueno, no la traje para tener la herramienta ahí más vale que más práctico para no tener que andar buscando de allá del coso del tractor y bueno que va a hacer vamos a dejar la chaveta de vuelta acá antes que la pierda está para cerrar la caja acá de herramienta del tractor y bueno gente les voy a cortar un poquito porque tengo que hacer todo un un quilombo acá de cosas tenemos que aflojar los tornillos de la rueda de aquella también tenemos que aflojar acá tenemos que sacar acá tenemos que cerrarlo así que hay que hacer varias cosas después se vuelve a colocar acá pero en otra posición diferente y bueno nada gente voy a hacer eso si no voy a estar hasta mañana si me pongo a grabar después seguimos bueno gente listo ahí ya pusimos el rastrillo en modo de transporte ven que ahí está bien derechito el tractor ya no está abierto para el costado la ruedita también derecha también ya está listo así que vamos a arrancar y nos vamos para casa y bueno no sé si les voy a mostrar de camino capaz que no capaz que ya les muestro allá en casa nomás cuando llegue o ya veremos vamos a arrancar nomás la máquina nos vamos nos vamos bueno gente llegamos a casa está la camioneta está la camioneta de mi hermano ahí allá está el chorizo pero va chorizo viejo bueno gente vamos a dejar el tractor acá nomás y después vamos a guardar por ahí al rastrillo y al tractor todo bueno gente listo ya desenganchamos el rastrillo guardamos el tractor les quiero mostrar una última vez acá el rastrillito la verdad que un espectáculo el Martínez Castro anduvo todo bien no sé por qué se le mete este pasto acá la verdad queda recontra enrollado nunca antes se le había metido pasto así al rastrillo no sé por qué tal vez lo que la avena la cortamos verde y no sé tal vez por eso pienso que a lo mejor puede hacer si no no sé por qué porque nunca antes se le metió pasto así acá si bien ahí tiene como un juego digamos del mismo desgaste ya porque una herramienta vieja este rastrillo pero tiene un buje de goma acá que es como una arandela de goma que no sé si se alcanza a ver en el video pero tiene una arandela así un buje de goma igualmente se le mete el pasto se le metió esta vuelta porque en realidad nunca antes lo había hecho como dije y bueno no sé cosas normales que pasan gente con estas herramientas viejas que ya están todas degastadas gente eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado comenten qué les pareció dejen su like compartan gente porque como siempre les digo eso me ayuda un montón para poder seguir haciendo estos videos suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo video no 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 Gracias por ver el video.